Explo Music Fest 2017, el Festival de Música Cristiana, con Barak, Hope González, Damaris Guerra, Ricardo Rodríguez, Alex San Pedro, Esperanza de Vida, Quique Pavón, Evan Kraft, Alternativa, Capital Kings, Funky y Tales Roberto. 23, 24 y 25 de junio en la Frater Ciudad San Cristóbal. Adquiere tus entradas en fraterticket.com, en la Frater librería de la Frater Roosevelt y de la Frater Ciudad San Cristóbal, o llama al 2243 2200.